Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de protección. En el nombre de Jesucristo yo tomo autoridad y ato a todos los poderes malignos y las fuerzas en el aire, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra, en el infierno, en la naturaleza y en el fuego. Dios, Tú eres el Señor de todo el universo y te doy toda la gloria y la alabanza por Tu creación. En Tu nombre, Jesucristo, yo ato a todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos y toda la humanidad. Y sello a todos nosotros con la protección de Tu preciosísima sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre Nuestra, buscamos Tu protección e intercesión por el Sagrado Corazón de Jesús, para nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos y toda la humanidad. Cúbrenos con Tu manto de amor, para desanimar al enemigo. San Miguel Arcángel y nuestros ángeles guardianes, vengan a defendernos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a toda la humanidad, en la batalla contra todos los malvados que vagan por la tierra. En el nombre de Jesucristo y por medio de Su preciosa sangre, yo ato y ordeno a todos los poderes y las fuerzas del mal a salir ahora mismo de nosotros, nuestras casas, nuestras tierras, nuestros negocios. En el nombre de Jesucristo y por el poder de Su cruz y de Su sangre, nosotros atamos el poder de los malos espíritus y les ordenamos a no bloquear nuestras oraciones. Rompemos todas las maldiciones, hechicerías o conjuros enviados en contra de nosotros y declaramos nulos e inválidos. Los declaramos nulos e inválidos. Rompemos las asignaciones de cualquier espíritu enviado contra nosotros y los enviamos a Jesús para que disponga de ellos como Él quiera. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros enemigos enviándoles Tu Espíritu Santo para guiarlos al arrepentimiento y a la conversión. Aún más, nosotros atamos toda interacción y comunicación con los espíritus del mundo infernal según nos afecta a nosotros y a nuestra oración. Te pedimos por la protección de la sangre derramada por Jesucristo sobre nosotros y nuestras familias, seres queridos y toda la humanidad. Gracias, Señor, por Tu protección y envía a Tus ángeles especialmente a San Miguel Arcángel para que nos ayuden en la batalla. Te pedimos que nos guíes en nuestras oraciones, compartas con nosotros el poder y la compasión de Tu Espíritu. Amén. Arrepentimiento y reconocimiento de los pecados de ese día míos y de mi familia y de toda la humanidad y seres queridos. Padre, te pedimos perdón por mencionar los pecados que se han cometido en este día propios y de la familia. Amén. Y los acuerdos y contratos que hicimos mi familia y yo y nuestros seres queridos y toda la humanidad y los entendimientos que hicimos con Satanás, porque le permitimos entrar en nuestro sistema familiar a dañar y que nos provocó enfermedades tales como diabetes, hipotiroidismo, artrosis gotosa degenerativa, cáncer, colitis, hipertensión, insuficiencia renal, vitíligo, dolores de huesos, deformación de los huesos, etc. Situaciones de sobrepeso, obesidad, situaciones de vida, divorcio, adulterio, homosexualidad, vivir en concubinato, ruina económica, no conseguir trabajo, no rinde el dinero, etc. Padre, te pedimos perdón por los pecados propios y de la familia y los acuerdos y contratos que hicimos mi familia y yo y mis seres queridos y toda la humanidad y los entendimientos que hicimos con Satanás porque le permitimos entrar en nuestro sistema familiar a dañar y que nos provocó todas las enfermedades que nos han acaecido en el transcurso de nuestras vidas y todas las situaciones de vidas que nos han hecho presa durante todo el trayecto de nuestra vida y a través de generaciones transmitidas de generación en generación malos comportamientos como pereza, compulsión por la comida, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, ira, drogadicción, adicción al sexo, ira, celos, envidia, juicios temerarios, crítica, compulsión por las compras, despilfarro, abandono de la familia, desobediencia, amargura, malas compañías, irresponsabilidad, robos, mentiras, calumnias, yo, diga su nombre, yo, y a nombre de mi familia, mis seres queridos y toda la humanidad, en el nombre de Cristo Jesús, por los pecados que mi familia, mis seres queridos y toda la humanidad y yo hemos cometido, renuncio a ti, satanás, irrumpo y cancelo los contratos y acuerdos con los cuales tú metiste para causar daño, enfermedad como cáncer, diabetes, falta de trabajo, artrosis, gotosa degenerativa, cáncer, enfermedades del corazón, hipotiroidismo, vitíligo, Alzheimer, falta de trabajo y dinero, cáncer, diabetes, inestabilidad económica y matrimonial, hijos indisciplinados, faltos de respeto a sus padres, faltos de fe, hacer amistades incorrectas y muertes, asesinato, violaciones y muerte a mis antepasados, a mi sistema familiar, a mí, a mi familia, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ordeno que desates toda atadura que has tenido sobre mí y mi familia, mis seres queridos y toda la humanidad y te ordeno que vayas a los pies de la cruz de Jesús el Señor y a los pies de la bendita Virgen María Inmaculada para que Jesús disponga de ti y tus legiones según su voluntad en tu oración de liberación en tu divina voluntad, en el nombre de Jesucristo y con el poder de su sangre redentora los exorcizó espíritus inmundos quienquiera que sean demonios, poderes satánicos, fuerzas de destrucción legiones, reuniones y sectas diabólicas para que se aparten y huyan de mí, de mi vida de mi familia, mis seres queridos y toda la humanidad para siempre los sato y queden sin poder y les mando salir por las puertas que entraron cierro todas esas puertas y las sello con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo les prohíbo toda acción e interacción toda comunicación e intercomunicación espiritual los mando cautivos sometidos a la obediencia a Cristo Jesús fuera de mi vida fuera de mi familia fuera de mis seres queridos fuera de toda la humanidad fuera de nuestra casa fuera de nuestro trabajo fuera de nuestro negocio fuera de nuestras pertenencias fuera de nuestros cuerpos fuera de nosotros fuera de nosotros fuera de nosotros fuera de nuestra vida fuera de nuestra familia fuera de nuestros seres queridos fuera de toda la humanidad fuera de nuestras casas fuera de nuestros trabajos fuera de nuestros negocios fuera de nuestras pertenencias fuera de nuestras mascotas fuera de nuestros cuerpos fuera de nosotros fuera de nosotros fuera de nosotros fuera de nuestra vida fuera de nuestra familia fuera de nuestros seres queridos fuera de toda la humanidad fuera de nuestras casas Fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestros negocios Fuera de nuestras pertenencias, fuera de nuestras mascotas Fuera de nuestros cuerpos, fuera de nosotros Fuera de nosotros, fuera de nosotros En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor Mi consciente, inconsciente, subconsciente Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos Ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo Todo lo que sé, todo lo que amo Queda sellado y protegido con el poder de la preciosa sangre de Jesucristo el Señor Sello mi pasado, mi presente, mi futuro Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades Sello mi persona, mi familia, a mis seres queridos y a toda la humanidad Mis posesiones, mis mascotas, mi árbol genealógico Me escondo en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús Me escondo en la llaga del costado herido de nuestro Señor Jesús Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño Ni a mí, ni a los míos Amén Pedir Espíritu Santo Te suplico que envíes al Espíritu Santo Para que llene todos los huecos Que dejaron al salir estos espíritus malignos Y ayudes a recuperar las funciones o virtudes que ellos impedían Te suplico que envíes al Espíritu Santo Para que llene con su presencia A cada persona por la que intercedo Para que en todos hagas tu morada Y des conciencia de pecado Para que se arrepientan Se conviertan, se liberen Y lleguen a recuperar las virtudes Que estaban bloqueando todos los espíritus malignos Que han quedado atados y amordazados Y han sido expulsados del ambiente y trabajo Espíritu Santo Te pido que vengas a mí Y a todas las personas por las que intercedo Para que nos ilumines Nos fortalezcas Y para que todo se lleve a cabo con la santidad Justicia, perfección Efectividad, prontitud Y la calidad que se requiere Señor Dios Te suplico Te ruego y clamo a ti Para que des a todos humildad Y total sometimiento y obediencia a tu voluntad Confianza en tu omnipotencia y providencia Docilidad y apertura al Espíritu Santo Actuar en justicia Amor Santidad Pureza de corazón y de intención Generosidad y amor en todos los hombres y mujeres Capacidad de planeación Creatividad Paz Paciencia Decisión Valentía Determinación y disciplina para trabajar y llegar hasta el final Aprovechamiento del tiempo Perfección Orden Concentración en lo que cada quien debe hacer en cada momento Optimización de los dones naturales y sobrenaturales y de todos los recursos espirituales, intelectuales, emocionales, físicos y materiales Optimismo Optimismo y confianza en alcanzar con tu poder El triunfo en cada empresa Capacidad de ofrecimiento del trabajo como colaboración Oración a la extensión de tu reino Oración de protección final Señor Jesús Gracias por tu maravilloso ministerio de sanación y liberación Gracias por las sanaciones que has hecho y las que harás hoy como resultado de mi oración Entendemos que la enfermedad y la maldad que encontramos son mayores De lo que nuestra humanidad puede soportar Por eso límpianos de toda tristeza, negatividad o desespero Que pudimos haber adquirido durante nuestra oración Y si yo he sido tentada al enojo, impaciencia o lucuria Límpiame de esas tentaciones y reemplázalas con amor, gozo y paz Si algunos de esos espíritus malignos se nos han pegado O nos han oprimido de alguna manera En el nombre de Jesús yo les ordeno a los espíritus de tierra, aire, fuego, agua, infierno y naturaleza A salir ahora e ir directamente a Jesucristo Para que Él trate con ellos como Él quiera Ven Espíritu Santo, renuévanos Llénanos nuevamente con tu poder, tu vida y tu alegría Fortalécenos donde nos sentimos débiles Y vístenos con tu luz Llénanos con tu vida, María Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra Y San Miguel Arcángel Te damos gracias por tu intercesión Intercesión y por cada uno de nosotros Y por favor, Señor Jesús, envía a tus santos ángeles para ministrarnos a nosotros y a nuestras familias Guárdanos y protégenos de todas las enfermedades, daños, accidentes Danos siempre un viaje seguro Te alabamos ahora y para siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo Santísima Y te pedimos todo esto en el santo nombre de Jesucristo Para que Él sea glorificado Amén Agradecer Proclamo que todo el mérito de esta liberación corresponde a nuestro Señor Jesucristo Que soy solo, solamente su sierva e instrumento Y que Él es la que Él sea glorificado